Ya, dale, no, estamos grabando. Ya, coque, un saludo para la cámara. Saludo para la cámara. Bueno, solo queda ahí, la del pila ahora. No queda ahí, coche, tú mal, déjame irme. Dije ahí, coque. No frío, coche, su madre. Por favor. Cámara. ¡Uno rayos de sol! Cámara, mira. Estamos de la once acá, weyando, que así nos quedamos en pan y todas las weyadas. Vinimos a cambiar de acá. Había una mujer terrible de fome. Vinimos a tirar acá abajo, estamos de las cuatro de la mañana, son como las siete y todavía no nos vamos. Yo mañana estoy en el hospital, me van a ver, por favor. No grabó ni la weyada. No grabó nada. Sí, grabé. Coque, ya veis, yo creo que me van a ver. Ya, pues, yo no me van a ver. Uy, vámonos, weyada. Uy, les cuesta tanto irse, weyada. Ay, weyada. Voy a tocar eso mañana, pero que voy a ver. Mira, mira, está de su casa. Ay, ay, ay. No, 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 no. No. Sí, va, bien. Sí, va, bien. Oh. ¡Susso, graba, susso, graba! ¡Susso, graba! ¡Graba, graba! ¡Graba! ¡Graba, maricón, graba! ¡Graba! ¡Graba! Así no lo puedo. En el suelo, en el suelo. Te tengo que grabar a ti, te tengo que grabar a ti. Conmigo va teniendo sexo. ¡Ay no! ¡Larica me está apoyando! Oye Chucho, vámonos huevón, quiero irme de mi casa. Mira, yo igual tengo una cartera, ¿cachai? A mí me gusta la cartera. Ya, ya. Vámonos cabros, vámonos, niño vámonos. Oye, mira mi mano. ¡Ahí lo bronce, pa! ¡Ay que vale el más buen!